Música Quiero decirles, pues aquí por ejemplo en estos recorridos sirve mucho la información que la gente muchas veces no tiene a la mano. Aquí por ejemplo, antes de pedir licencia se dejó ya culminado el proyecto de actualización de agua y trenaje para que ahorita ya está en proceso de conseguirse el recurso. Y pues la verdad la gente le admiró mucho y le gustó mucho esta buena noticia porque es algo que han pedido por años, es un problema muy severo que tienen y vamos a seguirles la buena noticia. Ahorita en la cantera les voy a decir que la iluminación se quedó también en la gestión para hacerla hasta la cantera porque le han pedido mucho. Y pues son los logros que vamos de la mano y a seguir trabajando con las familias, aquí las necesidades en las escuelas, lo que hemos estado presentes. Y ese es el compromiso que tenemos con la gente, que esté como esté el clima vamos a estar tocando casa por casa y recorriendo cada comunidad y cada colonia. ¡Suscríbete al canal!